Bueno Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches, me encantó y me alegro mucho tu regreso al Mille, me gusta porque sos hombre de Mille, sos de los tipos que aceleran, de la vieja camada y bueno, así que bienvenido nuevamente y bueno, muy agradecido de que vuelva. Bueno, muchas gracias Maxi, sí, se dio medio de un desafío, en sí es un regalo de cumpleaños, vamos a cumplir la mitad del siglo y qué mejor haciendo lo que me gusta, que era subirme al auto. Exactamente, basta de moto que medio peligroso y al Mille. No, no, la moto sigue estando, la moto sigue estando y ya me dejó más rotura que el Mille en su momento, pero vamos a seguir despuntando los dos vicios. Bueno, la familia contame un poco qué opinas, tú ahí con Roberto, bueno, están todos muy contentos de que vuelva. Sí, 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 digamos, los que me conocen saben lo que me gusta, dejando de lado los resultados, yo vengo a divertirme y bueno, nunca supe desacelerar, por eso nunca hice lo que tenía que hacer y los muchachos tenían que trabajar bastante. Bueno, ¿cómo viste un poquito el Mille de afuera? ¿Tuviste viendo algo del estival de verano? Contame un poco el tema de la pista, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste a los compañeros? No, te soy honesto, casi ni venía, ni venía porque me faltaba algo y lo sufría. Venía, veía las series a veces, semifinales y me iba. Lo escuchaba por radio, lógicamente, ver videos, los videos tuyos, pero poco. No quería venir a la pista porque me tiraba y no se podía, entonces bueno, ahora se da la situación para poder, digamos, volver a disfrutar y bueno, lo volvemos. Vamos a ver qué sale, estamos casi terminado el auto, nos faltan dos o tres cositas y bueno, la gráfica y ponernos de acuerdo con los muchachos, pero venimos a divertirnos, a eso. Bien, ya hubo llamadito para Carlito, me imagino, el primero, ¿no? Carlito, boye. Fernando, Fernando siempre está. Carlito, Fernando. Bueno, yo lo conozco por Fernando. Fernando siempre está, esté o no esté acompañándome desde lo publicitario, él es, digamos... Un amigo. Es un amigo, es un amigo de hace muchos años, somos compadres, así que él siempre es el apoyo, él es el incondicional. Bien, Pancho, ¿cuál es la idea del invernal? Venir y disfrutarlo y ver si se puede meter, entreverarse, ¿cuál es la idea? La idea, me imagino que es ir al estival, ¿no? La idea es venir y disfrutar del invernal, acelerar con las dos patas, como siempre. Y después vemos, si llegado, los resultados están y el apoyo en lo económico y de la gente me empujan un poquito, que no necesito mucho, por ahí el verano también estamos adentro. Va, si clasificamos, no sé si va a haber clasificación o no. Yo vengo a disfrutar del invernal. Después de ahí, vemos qué resulta. Bien, clasificación ya hay y va a haber un montón de autos, porque ya no sé qué número te tocó a vos, pero veníamos por el 130 y pico, ¿no? 134. Me hubiera gustado el 511, que es mi número de cábala, pero bueno, nos falta mucho para que haya 500 coches todavía. Todavía no se puede elegir el número como antes, ¿no? Esa te hubiese gustado. Si se elegiera era el 511, era seguro, es mi número de cábala. Bien, hay que esperar algún nacional para meter un 511, ¿no? Sí, qué sé yo. También, te tiene que sacar el gusto. En algún lado el auto va a ir, eso seguro. Ahí te tiene que sacar el gusto también. Sí, sí, si se corre acá, sí, porque viajar por el tema de trabajos y eso no puedo, no me da los tiempos. Pero si se corre acá, sí, y si tengo el auto en condiciones, sí, vamos a sumar. Bueno, vamos cerrando la nota. Sé que hay mucha gente para agradecer. Es el momento, ¿no? Más allá de, por ahí, los compromisos publicitarios todavía no están cerrados. Pero bueno, sí, a la gente que apoyó y que está en el taller, firme ahí para que vos vuelvas. Sí, mirá, agradezco a todos. Sin hombro, por ahí dejo alguno de lado. Hay mucha gente que me acompaña, de los que me acompañaban antes, gente nueva que se acerca al taller, en casa, cuando vienen saben. O si saben usar las manos, trabajan y si no se van mate. Y hay uno que cocina, o sea que ese prende la parrilla. Ese no se tiene que ir nunca. No, no sé, ya me dijo, si querés cocinar yo te cocino. Además, el miércoles pasado nos juntamos ya casi a definir los trabajos del auto y ahí nomás arrancó Chulengo, no sé qué trajo porque comimos re bien. Y bueno, nos hicieron, se hizo tarde, entre mentiras y un poco de nafta que gastamos. Y bueno, te voy a decir, no puedo enumerar la gente que me ayuda porque es mucha y seguramente me olvido de alguien y quedo mal. Bueno, vuelven las peñas, me imagino. Totalmente, totalmente. No sé si vamos a acelerar, pero comer, comer y tirar tierra en la mesa, eso seguro. Bueno, Pancho, lo mejor para lo que viene ahora el 15 de mayo no queda nada. Seguramente alguna vueltita por el Salitral para ir a ultimar detalles del Mille y ya presto a venir a la pista. Vos ya sos hombre de experiencia, así que me imagino que lo que vas a tener que agarrar es timing acá dentro de la pista, ¿no? No, no, tengo que ir al Salitral para ver si se me desoxidan las muñecas. Porque esas, hace nueve años que no se mueven. Adentro del auto, hoy justo me estaba, uno dice, ¿y qué vas a hacer? Le digo esto sencillo, es un, dos, tres y doblás. Pero en los papeles, después acá adentro con todos los muchachos que quieren hacer lo mismo que uno que es ganar, se pone medio difícil. Pero al Salitral sí, vamos a ir a dar una vuelta como para controlar todo el auto y tomar un poco de sensación de velocidad. Porque estamos medio viejos ya, medio bichocos. Gracias Pancho, como siempre. No, Maxi, gracias a vos y a todos los que te siguen.